Gonzalo Álvarez desmintió que la fosa de animales sea utilizada para sacrificar perros que son llevados a albergues. En redes sociales circularon videos en los que presuntamente personal de la perrera municipal Las Cés Flores, ubicado en Zapotlanejo, sacrifica a los animales que recoge para después arrojarlos a un barranco que está al lado del rastro. El presidente del municipio, Gonzalo Flores, desmintió esto a través de sus redes sociales. Decirles que estamos trabajando de manera responsable. Me encuentro, como lo dije, en el resto municipal, en donde está la fosa sanitaria, en donde venimos a traer todas aquellas mascotas que nos reportan que están atropelladas, que están sin vida. El alcalde señaló que de manera constante el sector salud acude a supervisar que cumplan con las normas sanitaria establecidas y que además buscan que las mascotas sin hogar tengan buena calidad de vida. Nosotros estamos muy preocupados y ocupados en el tema de las mascotas en el municipio. Por eso creamos el Centro de Detención Animal Canino y Felino, en el cual antes era un basurero, no se les daba otra oportunidad a estas mascotas. Hizo hincapié que previo a que ellos tomaran las riendas del municipio, sacrificaban a los perros y gatos con los que no les era posible lucrar, pero que en la actualidad tienen mejores condiciones. Tenemos incluso mascotas de dos o tres meses. Les estamos dando de comer y les estamos dando la oportunidad de recuperarse para que sean adoptados. También los esterilizamos. Invitó a las personas a que visiten el lugar para que lo vean por sí mismas y llamó a no caer en desinformación. Para Imagen, Carlos Carrizales.